Eso, livianito, vamos 30 segundos Vamos, vamos Bien, 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 bien Me voy soltando en los guanteos Trato de tener aire Arriba de la cintura Ahí Pego y salgo, pego y salgo, vamos Vamos, trabajo, chicos, dale, últimos 15 Vamos, vamos, vamos Tiro, tiro, punteo arriba Punteo arriba, con la izquierda La cabeza izquierda, fideíto, dale 10 segundos 9 8 7 6 5 4 Vamos, que termino 3, dale